Hola que tal te habla Carlos García en este vídeo te voy a enseñar a cómo segmentar para llenar una cafetería o un restaurante bueno presta mucha atención lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro administrador de anuncios vamos a dar clic acá donde dice administrar mis anuncios luego vamos a ir a nuestra cuenta publicitaria le damos clic acá luego definimos nuestro objetivo vamos a dar clic acá donde dice crear seleccionamos probablemente la interacción y vamos a poner acá un título por ejemplo cafetería vamos a definir el presupuesto es muy importante poner un presupuesto con un límite aunque también tienes la opción de un presupuesto diario pero los presupuestos con un límite o sea que defines un inicio y un fin tienen mucho más alcance entonces acá yo puedo decir sabes que voy a destinar esto para un mes y voy a gastar algo de 600 soles o 200 dólares y luego vamos a dar clic acá donde dice continuar una vez aquí colocamos el nombre de anuncio por ejemplo puede ser cafetería y en esta parte viene lo que es segmentación nosotros queremos ir a todo el Perú o todo tu país o solamente queremos ir a gente que está cerca a nuestro negocio lo más obvio para una cafetería es gente que está cerca a esta entonces lo que vamos a hacer es acercarnos de repente tu cafetería está por miraflores entonces agarramos este botón que dice fijar marcador lo marcamos y cambiamos esta parte que dice kilómetros y ponemos probablemente esté un kilómetro a la redonda es la gente que te interesa te interesa cualquier persona que esté pasando por el lugar o te interesan solamente personas que trabajan por el lugar o viven por el lugar entonces esa parte tú tienes que ver si solamente te interesan personas que viven por el lugar o trabajan por el lugar escoges esta opción y si no si te interesa cualquier persona que esté en la zona pues le das en esta primera opción una vez hecho esto lo que vas a hacer es segmentar el rango de edad por ejemplo puedes decir sabes que las personas que generalmente acuden a mi sitio son personas entre los 50 la mayoría de ellos y personas que probablemente ya estén trabajando a partir de los 22 años 25 años y en esta parte que dice segmentación detallada nosotros podemos ir en el caso de cafetería pues a personas que muestran intereses en una cafetería en esta parte lo que vamos a hacer es ir a esta opción que dice cafetería no vamos a ir a cargo de cafetería tampoco a empresas de cafetería ¿por qué? porque estas no son personas o sea son personas pero que trabajan para cafetería en este caso dice cargo cafetería o sea alguien que ha puesto en su cargo cafetería probablemente que trabaja o que es dueño de una cafetería y el otro que dice personas que son empleados de una cafetería tampoco nos interesa pero acá dice personas que han mostrado intereses por cafetería probablemente hayan estado hablando con sus amigos y dicen oye este conoces una cafetería cerca ni bien mencionaron esa palabra de manera física no necesariamente digital entonces la aplicación de Facebook detecta eso y los mete dentro de este segmento entonces nosotros podemos usar eso o personas que hayan mencionado anteriormente cafetería vamos a incluirlo también vamos a incluir términos por ejemplo relacionados al café ¿por qué hacemos esto? porque si vemos en este rango es muy pocas personas me dice abajo de mil es probable que tu anuncio ni se muestre entonces lo que vamos a hacer es ir ir a personas que hayan mostrado intereses en café cafeterías mira cafetería café vamos a ver café expreso café express vamos a ir acá a sugerencias no escogemos lo que es café expreso o sea la maquinita ¿por qué? porque esa persona probablemente quiere para su sitio es alguien que busca comprar y hacerlos ellos mismos o de repente son dueños de cafeterías pero también puedo ir a personas que han mostrado intereses en café ¿cuándo hago esto? cuando agarro públicos amplios cuando mi público, mi alcance es muy bajo o sea 20 mil personas es muy bajo entonces lo que voy a hacer es tratar de hacerlo un poco más amplio probablemente escoge esta opción y ahora si me aparece un público más significativo cualquier persona que esté cerca al lugar y que haya mostrado intereses en una cafetería o café vamos a tratar de borrar café y ponemos ahí cafeterías, café express, cafetería ahora si me parece muy bien o sea es un público de 110 mil personas que están alrededor de este sitio y que han mostrado intereses por ejemplo en cafeterías que hayan mencionado el término cafetería o cafeterías o que están mencionando el término café express o hablan sobre el café express o les gusta el café express esto es suficiente si no tienes otra condición más de tu público objetivo si tu público es general no cumple más que solamente que le guste el café o que esté interesado en una cafetería pero en el caso que tú quieras o tú digas sabes que mi público objetivo es gente del rubro administrativo el rubro empresarial yo quiero llegar a esas personas no quiero llegar a cualquier persona que le guste el café entonces en ese caso lo que tú vas a hacer es agregar una condición para agregar una condición lo que tienes que hacer es ir a otra opción que dice acotar público cuando tú haces clic en acotar público y colocas acá una condición más le dices que no solo quieres a personas que les gusta el tema de café o estén interesados en una cafetería sino que de todos ellos solamente quieres personas con esta condición que cumplan también esta condición por ejemplo puedo ir a personas que estén en el rubro de servicios administrativos acá me dice quiénes son por ejemplo secretario empleado administrativo jefe de oficina entonces cuando yo acoto se acorta o sea hago un filtro de los 110.000 personas que había solamente me quedan 3.400 es muy poca gente entonces yo tengo que agregar acá más para que esto se amplíe para que el filtro no sea tan tan fino porque si no llegaría muy poca gente entonces acá puedo poner por ejemplo personas interesadas en el tema de negocio entonces voy a escribir acá por ejemplo negocios y encuentro una opción que me dice datos demográficos negocios y finanzas entonces acá están metidas las personas por ejemplo auditor, gerente de ventas asesor financiero gerente de finanzas distribuidor mucha gente del área administrativa vamos a dar clic acá y listo mi público se va ampliando cada vez más entonces voy a meter algunas más por ejemplo voy a dar clic acá en sugerencias pequeños empresarios pueden ser pequeños empresarios doy clic acá pequeños empresarios alguien por ejemplo emprendedores no personas que mueven páginas de negocio probablemente un dueño de negocio personas que mueven otro tipo de páginas también probablemente personas de negocio o también pueden ser community managers y personas pequeñas y medianas empresas y podemos agregar algunos emprendedores una vez realices este filtro ya estaría tu campaña solamente faltaría modificar por ejemplo la fecha de inicio la fecha de fin y continuar y agregar el anuncio recuerda que cuando tú tienes un público bien segmentado en el siguiente paso puedes hacer un anuncio que sea especialmente para este público ya tienes en claro a quién estás comunicando por ejemplo en este caso es al rubro empresarial rubro administrativo entonces ahí tú puedes hacer un anuncio muy dedicado a estas personas bueno espero que te haya servido bastante este ejemplo de segmentación para hacer tus campañas de facebook ads recuerda que si quieres más ejemplos los puedes dejar en los comentarios voy a priorizar aquellos que están compartiendo mis vídeos para hacer un vídeo en la próxima te puedes suscribir a mi canal estoy subiendo vídeos constantemente sobre marketing digital totalmente gratis muchos ejemplos muchos cursos vas a encontrar acá y puedes activar esa campanita para que recibas una notificación cada vez que subo nuevos vídeos así que sería todo por hoy y nos estamos viendo el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!